Si es amigos, se terminó ya el procesamiento de las actas de la consulta popular del 2024 en todas las 24 provincias. Y los resultados oficiales de la consulta popular serían proclamados para la primera semana de mayo de 2024, obviamente. Según el CNE, solo faltan procesar actas de votaciones de los migrantes. Pero a pesar de todo eso, hay un cuestionamiento bastante grande de parte de muchos medios de comunicación, opinólogos, columnistas que dudan realmente de que a pesar de que el gobierno de Daniel Novoa dice que ha ganado la consulta popular, hay una duda. Dicen, no, está realmente seguro Daniel Novoa que ganó la consulta popular, porque el CNE, claro, obviamente va a decir de que, bueno, no preguntas ganaron, como lo ha dicho el gobierno, pero se siente un sabor a derrota por todos lados. Bueno, eso es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, Región Network News Extra. Sí, señores, Novoa ganó la consulta, a pesar que terminó, ganó la consulta, a pesar de que terminó el proceso de actas en el CNE, como les manifestamos en el dato. Pero ante la positiva que tiene, pensamiento positivo que tiene Daniel Novoa y que técnicamente, claro, o sea, hay más preguntas del sí que han ganado que del no, se siente un agridulce en la victoria de Daniel Novoa. Eso incluso lo dicen columnistas, amigos, como ustedes pueden ver aquí, columnistas de la hora, la hora que es un medio que le hace el juego a la derecha totalmente. Columnistas de ahí manifiestan, en este caso hubo Stornayolo, Stornayolo, sí, columnista manifiesta, ganó realmente Novoa la consulta popular. Nos parece bastante interesante esta opinión que da este columnista y la hemos querido traer para ustedes, para que ustedes también le den un punto de vista, ¿no? Y puedan dejar también sus comentarios. Bueno, ¿qué dice el comentarista? Dice, columnista, no fue una victoria completa. Dos preguntas fueron rechazadas por la gente. El trabajo por horas provoca temor en sectores sindicales y la izquierda conservadora. Mientras que el tema del arbitraje internacional faltaron explicaciones. Al gobierno eso le importa poco. El voto duro del correísmo que auspició el no mantiene un 25%, dice aquí. En las preguntas que el gobierno más le interesaba fue victoria contundente, sobre todo en aquella en que las fuerzas amadas deben seguir actuando. En las cárceles, dice aquí, ciudades y fronteras sin estados de excepción. Otras preguntas tenían que ver con el control de armas, extinción de dominio y fondos incautados a los delincuentes. Las preguntas que podrían, que pondrían en aprieto, o sea, los malhechoros son la extinción de dominio para recuperar el dinero robado desde tiempos de la década infame, según ellos, ¿no? Y la extradición de reos ecuatorianos. Una sorpresa porque en la consulta de Lazo había ganado el no. Vamos a ver si es que extraditan realmente, ¿no? Ya, listo. ¿Será que lo extraditan a Jorge Glass, así como ellos han dicho? Bueno, vamos a ver si es que ahora le sirve esta situación. ¿O será que lo extraditan de vuelta también a Luque? No fue un triunfo arrasador que el gobierno esperaba. El pedido ciudadano es de que siga actuando así en materia de seguridad. Las 11 preguntas buscaban reformas legales en seguridad judicial y laboral. En 9 preguntas ganó el sí y en 2 el no. Las dos preguntas rechazadas no están relacionadas con la inseguridad. La mayor preocupación de los ecuatorianos ha sido un triunfo del gobierno. No, entonces esta situación, la mayor preocupación de los ecuatorianos de la inseguridad es eso o qué pasa. Realmente la gente se preocupa realmente por la seguridad. Yo creo que sí, obviamente. Pero al perder Novoa esas dos preguntas, ¿realmente esto es un triunfo para Novoa? Porque si él dice que su gobierno está siendo apoyado por la ciudadanía, tenía que haber tenido apoyo en cuestiones laborales, que es algo muy importante. No lo creo. Bueno, aquí también dice el columnista, dice, no lo creo. ¿Ha sido una derrota? Tampoco. Escribe Rafael Cuesta, dice, ellos tampoco le dan una, no le dan ni una victoria, ni tampoco le dan una derrota. Están ahí como que ni ganó ni perdió. O sea, no ganó el hombre. Porque no hay como ponerse tibios en esta situación. Sí o no. Como esperaba Novoa, la pregunta más votada fue la militarización de la seguridad. Las ciudadanos aprobaron modificar la constitución y permitir que las Fuerzas Armadas hagan operaciones conjuntas con la policía sin estados de excepción. Se aprobó la extracción de los ecuatorianos. Si no se aplica la pena en muerte, ni por delitos políticos y contextos, excepto el terrorismo, delitos de lesa humanidad y otros. No aparecieron afectar en los resultados la crisis del asalto en la Embajada Mexicana, ni los cortes de energía. Dice aquí. No aparecieron afectar en los resultados la crisis de las asalto en los cortes de energía. Pero para la situación de las preguntas laborales, creo que sí hubo una situación. El mensaje de Novoa tras la consulta. Hemos defendido al país, ahora tendremos las herramientas para luchar contra la delincuencia. Para Rafael Correa, dice que fue un gasto innecesario y al retor sobre la posibilidad de que Novoa se convierta en Bukele, que es un régimen totalitario, y que la consulta fue una victoria del pueblo y un freno para Novoa. El mandatario busca que la Asamblea apruebe las reformas en las preguntas que ganó el SID. Pero mira el 2025 para proseguir cuatro años más. El gobierno decidió prescindir del legislativo porque ya está en campaña electoral, dice aquí este comentario. Pero bueno, no le da una situación realmente positiva a Daniel Novoa aquí. Ok, dicen que ya no necesita el legislativo. ¿Será que ya no lo necesita realmente el legislativo? Es que ya pasé mis leyes, ya pasé lo que yo quería que me aprueben. Bueno, lo único, bueno, lo que logró conseguir Daniel Novoa es subir el IVA. Eso es lo que logró conseguir Daniel Novoa. Hay por ahí otra ley que sí, claro, le ayudó, le está permitiendo, le está permitiendo la evasión de seguir la, mejor dicho, perdonarse los impuestos y la evasión fiscal. Pero cayó, cayó en el mismo lugar y en el mismo hueco que Guillermo Lazo, que al final de su gobierno, bueno, aquí ni siquiera al final, aquí ya Novoa, igual que Lazo, perdón, no fue al final. Terminaron los dos sin apoyo en la Asamblea Nacional. Esa es la pura realidad, terminaron igualitos, sin apoyo en la Asamblea Nacional. ¿Y qué hemos dicho? Que la Asamblea Nacional es la casa del pueblo. Para ellos, no, ya la Asamblea Nacional no me sirve, ahora yo ya cumplí mis objetivos. O sea, solo se aprovecharon para poder cumplir sus objetivos empresariales. Y ahora ya no los necesitan. Entonces, si necesitan leyes para mejorar alguna situación en el sector público, no van a ir ya a la Asamblea Nacional, donde deberían estar. Realmente, ahí todos estos, siempre estar conectados, tanto el legislativo como el ejecutivo. Y esa situación, amigos, esa situación es muy mala, porque nos da aún, porque Novoa puede decir, ¿saben qué? No, yo ya no necesito la Asamblea. Pero nos da también muy mala imagen para el gobierno, para inversión internacional. Oh, mire, el gobierno no está conectado con la Asamblea. Si necesitamos que aprueben algún tipo de ley, alguna cosa, o incentivos para el comercio, no va a haber nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Nadie va a querer venir a invertir. O sea, se vuelve a la imagen de Guillermo Lazo. Muy mala la situación para el país otra vez. Y tanto así, que hasta los propios, como les decimos, medios de comunicación que apoyan a la derecha, ya están dudando. Entonces, ya van a ver otras notas donde mostramos también que hasta el propio Carlos Rojas dice que si no se pone pilas Novoa, chao, chao su reelección. Es más seguro que ya no. Pero bueno, amigos, ese es el dato que tenemos por ustedes. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.